Y vuelve nuevamente el sabor inconfutible del internacional, luz roja de San Marco. Música Música Hombre, qué triste soy, se murió mi burrita, se murió mi burrita, se murió mi burrita. Ahora pa' que aquí yo, mi machete, mi vainita, se murió mi vainita, se murió mi vainita. Ya no me importa nada, que caiga un aguacero, que caiga un aguacero, que caiga un aguacero. Aquí donde estoy me quedo, pa' que quiero sombrero, pa' que quiero sombrero, pa' que quiero sombrero. Música 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 Música